Liderar es una de las partes claves de toda psicología como negociador. Cuando estás en una negociación no pienses en seguir a la contraparte, no pienses en que el grupo te va a dirigir. Lo que tienes que pensar es cómo vos vas a dirigir. Y dos palabras que a la gente a veces le molesta, que es el control y es el liderar. El control porque quiero que te sientas en control, quiero que estés trabajando en el control. Liderar porque las cosas las tenés que tener claras desde vos primero. Primero la claridad empieza por vos y después la transmitimos. Por eso tenemos que ver cómo liderar. Y el hecho de tener que liderar es un hecho de que te hace pensar, que te hace trabajar en cuáles son las mejores formas de trabajar en eso. Te voy a dar varias ideas, pero yo sé que mucha gente dice, bueno, yo estoy negociando con esta gente, no es tan importante, porque en realidad lo que yo quiero, no. En toda negociación, dos cosas, quiero que tengas control, que no cedas el control, que veas, que negocies las condiciones, que negocies todo de cómo se va a negociar. Escúchame bien, vas a negociar, vas a trabajar en la forma en que se va a negociar, o sea, la forma en que vas a obtener los acuerdos, la forma en que vas a vender, la forma en que vas a trabajar. Y liderazgo, porque liderazgo cuesta. Liderazgo es cuando invertimos tiempo en estar preparados, es cuando invertimos tiempo en saber. En mi libro, Nunca te va a negociar, te muestro. Pero hay un capítulo entero donde explico por qué es tan importante este tema del negociar y cómo te va a ayudar a ser un mejor ejecutivo, un mejor miembro de una familia, mejor en todo. ¿Por qué? Porque nos ayuda. Déjame que te muestre, toma nota de esto. El punto uno es la preparación, ¿no? La preparación es algo táctico, no estratégico. El estratégico es hacia dónde querés, qué querés lograr, ¿no? Ese es el objetivo final. Pero no nos vamos a focalizar en el objetivo final, en lo que queremos. Nos vamos a focalizar en la parte táctica. Y la preparación es el primer paso. El segundo es las reglas. ¿Hay alguna regla que tengas que tener? ¿Algo que tenemos que respetar? ¿Algo que no vamos a respetar? Porque muchas veces, si no respetamos, si no nos hacemos respetar en las reglas, después se complica la cosa. ¿Por qué se complica? Porque alguien no te va a estar respetando, no va a estar mostrando las cosas o se va a ir por las ramas. Y eso perjudica. Otro punto y quiero que tengas control, que lideres, es ¿quién toma nota? ¿Cómo estás tomando nota? El tomar nota, o los minutes, como se le dice en las reuniones acá en Estados Unidos, es fundamental de que sepamos que nosotros estamos en control y estamos trabajando para obtener eso. Otro tema que quiero que tomen nota es los datos. Los datos, hay datos, hay estadísticas, hay gráficos que nos sirven en toda negociación. Pero fíjate, acá, estratégicamente, yo quiero que vos diferencies esto. Los datos del mercado y los datos de tu compañía o de la compañía que estás negociando. Los datos del mercado van a persuadir muchísimo más que los datos de tu compañía. Si vos podés obtener, si vos podés trabajar con datos del mercado, eso sí va a persuadir, eso va a mostrar distintas inclinaciones y va a ayudar a que puedas dirigir tu negociación en un mejor camino. Un punto que quiero aclarar en esto. Cuando uno tiene muy buenos datos del mercado, no datos de tu compañía que son más fáciles de buscar, pero uno tiene muy buenos datos del mercado, es cuando uno más fácil pide. Porque pedir es un elemento clave en toda negociación. Y nos olvidamos de que vamos a pedir porque creemos que la persona sabe lo que nosotros queremos, sabe esto, sabe lo otro, y lo damos por entendido. Eso es un gran error. No lo des nunca por entendido. Y cuando des buenos datos del mercado, vas a estar educando y vas a estar persuadiendo. Vos estás influenciando a tu contraparte. Y eso te ayuda a que pedirse es mucho más fácil. Eso nos da siempre. Y este es el último punto de estos pequeños puntos para que controles tu negociación. Que tomar nota de esto es comenzar primero. Comenzar primero. Hacé tu oferta. En real estate, un ejemplo. En real estate, ¿quién hace la primera oferta? El que vende. Pero ¿cómo? Y sí, porque el que vende está diciendo, quiero tanto por mi casa. Entonces, vos venís, haces todo, estudias, analizas todo y das una oferta. Que puede ser igual, puede ser menor, puede ser mayor. Entonces, el que tira, el que da la primera oferta, el que se mueve primero, el que comienza primero, y una ventaja, se le llama el anclaje, va a anclar el acuerdo en un número, va a anclar el acuerdo en una cantidad. Acá en el libro, en Nunca temas negocia, hay una parte donde yo te muestro por qué, y te muestro en distintos puntos de que tenemos que educarnos, tenemos que prepararnos. Bájate la hoja acá, acá abajo está la hoja de la preparación. Son las 10 preguntas más importantes que todo negociador debe hacerse antes de ir a una negociación. Bajá esa hoja. Y en la preparación te vas a dar cuenta que una persona bien preparada, una persona que sabe cómo pedir primero, ¿no? Y la primera oferta, ¿no es cierto?, la primera parte es estratégica, porque estás haciendo que la persona vea un número, vea, no sé, si vos querés vender el auto y le pedís 20 mil, o sea, la persona tiene que bajar ese precio. O sea, si estás comprando y pedís 5 mil, le ofrecés 5 mil, entonces haces tu primera oferta y la persona tiene que moverte de 5 mil a 10 mil, a lo que él quiera o lo que se quiera. Entonces, siempre. La mejor forma de esto es a través de la empática historia persuasiva. La empática historia persuasiva es un sistema que está acá en una metodología, que son siete pasos sencillos que te ayudan a pensar como pensaría tu contraparte. ¿Por qué? Porque mi contraparte es la persona más importante en la negociación. Mis objetivos son los más importantes, pero la persona más importante es tu contraparte. ¿Para qué? Para poder escucharla, para poder prestar atención, para poder utilizar estratégicamente empatía y descubrir, si yo descubro lo que el otro quiere, yo tengo liderazgo en la negociación. El liderazgo no comienza por la persona que habla más, liderazgo no comienza por la persona que habla más fuerte, la persona que grita, no tiene nada que ver. Liderazgo está en la forma estratégica que plantees tu negociación. No te olvides, nunca te voy a negociar. Hay un capítulo entero que yo quiero que volvías. ¿Para qué? Para que en la empática historia persuasiva, en el cuarto, el cuarto paso, es cuando nosotros actualmente estudiamos cómo pedir, estudiamos cómo hacemos eso y es parte del liderazgo. El liderazgo está, el control está en eso. Si puedo pedir antes de saber, porque yo sé que quiero partir, no va a ser bárbaro, pero no pidas si no estás preparado, no pides porque eso es un error. Mucha gente que hablar por hablar te va a costar muchísimo, es el peor error, pero hablar sabiendo hacia dónde vas, sabiendo qué margen tienes. Así, por ejemplo, que quieras obtener 8.000 y entonces tu primera oferta, bueno, puedes abrir con 11.000, puedes abrir con 12.000 para bajar el tiempo, se dice siempre. Puedes abrir con 10.000, pero siempre tienes que marcar eso. El que no marca, el que no lidera, después se arrepiente. Por eso, si abrís con 8.000, pero de cuidado que te van a ofrecer 6.000. O sea, hay toda negociación, tenemos que darnos ese, ese espacio para el regateo, ese espacio para acomodarnos, ese espacio para esa flexibilidad de decir, bueno, yo te doy esto, pero te pedí tal cosa. O decirte, mira, yo te quiero dar 6.000 porque esto, 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 yo no lo quiero. Y vos me decís, no, bueno, pero eso está dentro de la cosa, ¿qué voy a hacer yo con eso? Bueno, pero yo ya lo tengo. Siempre hay algo, siempre hay algo. Por eso, este, fundamental darnos cuenta que primero el dinero, el número, no es todo. Tenemos que analizar bien lo que quiere mi contraparte, analizarla, cómo lo quiere. Por eso, empática, historia, persuasión. Buscarlo acá, son los 7 pasos. y no te olvides que una forma de descubrir, de liderar, este, hay veces tenemos que descubrir alternativas a este liderazgo. ¿Cómo lo logro? Muchas veces yo te puedo decir, yo puedo hacer bla, bla, bla. ¿A qué voy con esto? Yo puedo hacer la agenda si quieres. O sea, ahí yo te insinué, si eso te ahorra tiempo, yo puedo hacer una agenda, poner un par de cosas, entremando. Entonces la gente dice, bueno, dale. Y es simple, pero ahí comienza. ¿Viste? Yo te pedí permiso. Este, es algo que nadie quiere hacer, lo que el otro está diciendo. Entonces, si yo te ofrezco, y entonces lo mismo, eh, yo te puedo dar tanto, yo te puedo pedir, yo, yo estoy pidiendo tanto. O sea, sin, sin mostrarte presión, sin mostrarte eso, yo puedo iniciar ese proceso de pedir. No te olvides. Control y liderazgo en todas tus negociaciones. Inicia siempre. Busca tener ese control. Busca que la empática en los pasos que tienes que hacer. Los sigas. No sigas el resultado. La gente que peores resultados tiene es la gente que genera ansiedad siguiendo, buscando resultados. Lo que tienes que buscar es seguir tu proceso, tener el mejor proceso de negociación. Yo siempre digo, la planta de energía no tiene energía. Produce. Lo mismo con nosotros. Nosotros no tenemos resultados. Lo producimos. Pero ¿y cómo lo producimos? Yendo sobre el proceso. Entonces, si no ves cómo ese proceso te va a ayudar, te va a perjudicar. Por eso, nunca te vas a negociar. Vamos ya mismo a ver la empática y teoría persuasiva. Hay un video, hay como cinco videos, pero uno especialmente que lo vas a ver acá. Así que, vamos ya mismo a verlo. Gracias.